Vení, contame. Noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame. El programa de Training Time. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas. Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar